Listo Otto, venga médico, cirugía para el corazón y el alma Y dice Hoy recuerdo mi novia la pueblerina, la que todavía, la que todavía La que llevo presente en el pensamiento, y que llore un día, y que llore un día La que ayer decidió marcharse en el pueblo, porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría La que ayer decidió marcharse en el pueblo, porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría Yo lo esperaba muy deseoso de sus besos, y con ansia de quererla más y más Yo lo esperaba muy deseoso de sus besos, y con ansia de quererla más y más Pero entonces es imposible su regreso, y que entonces vendrá para patronal Pero entonces es imposible su regreso, y que entonces vendrá para patronal Y los meses se fueron pasando, y llegó la hora tradicional Todo el mundo ya estaba estrenando, y la alegría crecía más y más Hombres y mujeres van bailando, muy contentos por la calle real Mientras tanto yo seguía esperando, ay dime Dios cuando volverá Cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá Cuando volverá, cuando volverá esta morena ¡Mérico! ¡Eso! Con la esperanza de que algún día volviera Le escribí primero, le escribí primero Muchas ansias tuve que me respondiera Nunca vi al cartero, nunca vi al cartero La llamé donde me dijo que vivía, y no me respondieron Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero Ahora pienso que es malo tanto querer, y entregarse uno de todo corazón Ahora pienso que es malo tanto querer, y entregarse uno de todo corazón Porque tanto que esperaba esa mujer, y ni siquiera me manda una razón Porque tanto que esperaba esa mujer, y ni siquiera me manda una razón Normalmente el mundo iba girando, después que me causó tanto mal Y los papeles fueron cambiando, y entonces me decidí olvidar Porque el tiempo que se va no vuelve, y si no quiero desperdiciar Lo que otra mujer quizá merece, por lo tanto ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, te lo ruego Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, no te quiero Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más